Enamórame Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, fortifíquame Enamórame, apasioname Yo quiero que me digas muchas cosas Cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas gestos que me exciten Que mi ego de mujer se precipite Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apasioname Tu papi quiere quemarte como el sol a la arena Embragarte y hacer que olvide tu pena Dándote amor, de noche a mañana Romperte la ropa, que te sientas amada Abagar la luz, tirarte la cama Y enseñarte porque en esto tengo fama Tu quieres conmigo lo que yo quiero contigo Veremos que pasa después del vino Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apasioname Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apasioname Aquí voy otra vez Sánchez el hombre, tú la mujer Dos cuerpos en uno, hasta más no poder Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti ¿Para qué esperar si ya estamos aquí? Rienda suelta la imaginación Ya sabrás por qué, mi joven es el amor Acuérdate de esto, aquí no hay secreto Otra copa más y acabemos con esto Enamórame, acorralame Enamórame, toqueteame Enamórame, mortifíquame Enamórame, apasioname Te diré que hay swing, papá El papi Sánchez Yeah, baby Yeah, baby I'm out of the way I'm out of the way I'm out of the way I'm out of the way